¿Qué es el Congreso? Pero todos los que van a participar son de gran nivel. Las instituciones no trabajamos solas, trabajamos en comunión, trabajamos en solidaridad y en equipo que sabemos hacerlo con las agrupaciones y asociaciones de abogados. Y celebro que sea la Escuela Judicial la sede de este 47º Congreso Internacional de Abogados de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que sin duda es la más importante, la más sobresaliente y la más destacada de todo el país. Y también sepan que en el Poder Judicial del Estado de México cuentan, señores abogados, con un aliado que no repara, que no pone límites, que no pone restricciones. Un aliado firme en los temas de justicia y así caminaremos, así seguiremos caminando juntos. Hoy el Estado de México tiene grandes fortalezas, grandes fortalezas que se generan no solo desde el punto de vista institucional, sino también en coordinación con los abogados. Usamos una firma electrónica, trabajamos con una aplicación ya dentro de los teléfonos celulares para consulta y seguimiento de los expedientes. Tenemos un complejo de telepresencia judicial que nos permite desahogar audiencias de manera remota. Tenemos una escuela judicial que cuenta con un modelo socio-formativo por competencias, la única en el país generando educación judicial en sus 32 años de fundación. Así es que estas fortalezas son propias de un Estado que suma mucho para el fortalecimiento del país y para los temas de justicia. Deseo, deseo de corazón y sé que así será, que este foro siga siendo el primer foro y el más importante de enriquecimiento intelectual para todo el gremio de abogados. Muchas felicidades y que así sea.